Antes de comenzar el tutorial y como curiosidad os muestro el primer experimento que hice de cuerno. La estructura la hice con goma eva de 7 milímetros de espesor y el modelado con una especie de pasta de foamy casera como la que os estoy mostrando ahora mismo, cuya fórmula es muy sencilla y muy fácil de manejar. En cuanto a estos detalles los hice con papel higiénico empapado en grudo y el acabado final con pintura acrílica. Como me pareció que pesaba bastante y que el modelado con este tipo de pasta podía resultar un poco frágil me decidí a realizar los cuernos con estructura de alambre y modelado con pasta de papel casera. No obstante no descarto hacer un tutorial más adelante de cómo hacer los cuernos con goma eva pero ahora nos vamos a centrar en nuestros cuernos de alambre y papel. ¡Gracias! Bien, lo primero que vamos a hacer son dos círculos de aproximadamente 8 centímetros de diámetro con el alambre de 1,8 milímetros que os enseñé anteriormente. A continuación uniremos estos dos círculos a dos diademas que en este caso son metálicas. Para unir los círculos a las diademas he utilizado un alambre más fino exactamente con el de 0,8 milímetros de diámetro. Aunque también he utilizado este otro que es de manualidades y aunque es un poquito más grueso es mucho más dúctil, es decir más fácil de manipular. Pero ojo, antes de unir los círculos a las diademas con el alambre colocaré previamente cinta de carrocero en los puntos clave para que los círculos queden en su posición correcta y no se muevan. Además he unido las diademas entre ellas en varios puntos para que mantengan su posición pero no hagáis demasiadas uniones porque más adelante las vamos a quitar. Vamos allá con el arranque de los cuernos. Para ello utilizaré el alambre de 1,8 milímetros y colocaremos 5 alambres por cada cuerno los cuales irán en esta posición. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto con los alicates cortaré 10 trozos de 96 centímetros de longitud ya que los cuernos en mi caso serán bastante largos. Por comodidad al comienzo de cada trozo de alambre he hecho esta forma con ayuda del alicate para que al fijarlo a los círculos de la diadema me resulte más sencillo y quede más estable. No dudéis en rectificar con el alicate la dirección de los alambres tantas veces como sean necesarias hasta que queden en la posición correcta. Una vez que tengo claro cómo debe ir ubicado el alambre primero lo fijaré con cinta de carrocero al círculo y luego lo reforzaré con el alambre de unión. Como veis también utilizo otro tipo de alambre de un milímetro de diámetro recubierto de PVC. No importa el tipo de alambre con el que lo hagáis. Lo importante es que sea lo más manejable posible para que podamos hacer las uniones lo mejor posible ya que ésta será la estructura base de los cuernos. De hecho cuantas más uniones hagáis al círculo base mejor que mejor. Más estable y fuerte os quedará la estructura y del mismo modo fijaremos el resto de alambres en cada cuerno. ¡Buen trabajo! Con maña y sobre todo paciencia ya hemos colocado los alambres del primer cuerno. Ahora haremos el mismo proceso con el otro cuerno intentando que la disposición de los cinco alambres que coloquemos sea lo más simétrica al primer cuerno. Igual que antes si dejamos previamente la forma hecha en el arranque de los alambres para poder fijarlos al círculo más sencilla nos resultará su colocación. Por otra parte también podéis seguir dando forma a los alambres tanto de uno en uno como en conjunto. Es decir todos a la vez cuando los tengamos unidos con cinta de carrocero en los extremos. Eso sí, hacedlo poco a poco y con delicadeza y ya veréis cómo conseguís la forma que queráis. Venga, ahora vamos con los alambres del segundo cuerno. Y así es como queda una vez tenemos colocados todos los alambres. Acordaros, es importante dar la forma deseada a los alambres tanto de forma individual como en conjunto. Ahora vamos a forrar las bases. La primera capa la vamos a hacer con trozos de cinta de carrocero y a medida que colocamos cada uno de los trozos de cinta presionamos con los dedos, de modo que no quede ninguna holgura. Nos aseguraremos que la base esté muy bien forrada tanto superior como inferiormente. Y así es como os debería de quedar la primera base, bien recubierta con cinta de carrocero. Que no quede ningún hueco, ¿ok? Hacemos lo mismo en la otra base y así más o menos os debería de quedar. Ojo, no será necesario forrar el resto de la diadema, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la segunda capa de forrado de nuestras bases, pero en este caso vamos a utilizar tiras de papel de periódico y las vamos a pegar con cola casera o en grudo. Si no sabéis cómo hacerla, os dejo arriba el enlace del vídeo en el que os explico cómo hacerla de forma muy, muy sencilla. Es muy importante que antes de colocar la tira de papel, la impregnéis muy bien con el engrudo. Para ello os podéis ayudar de un pincel y de cualquier tipo de recipiente. Luego la colocaréis muy cuidadosamente sobre la base, presionando poco a poco con los dedos, evitando así que queden holguras. Además, para aseguraros de que la tira queda bien adherida, podéis aplicar encima un poco de engrudo con el pincel o con el dedo. Y así iremos solapando las tiras de papel hasta completar toda la base, tanto superior como inferiormente. Es muy importante que estén muy bien forrados los encuentros de las bases con las diademas, así que aseguraros, por favor. Seguiremos con la segunda base. Incluso podemos ayudar a que se adhieran mejor las tiras de papel si previamente aplicamos una capa de engrudo sobre la capa que ya teníamos hecha con cinta de carrocero, pero igualmente deberemos impregnar las tiras con la cola. Otro método para impregnar las tiras de papel es hacerlo con los dedos, de un lado hacia el otro, hasta asegurarnos que esté bien bien empapada de engrudo. Una vez colocadas todas las tiras, volvemos a aplicar una capa de engrudo por toda la superficie de las bases y listo. Si queremos que nuestras bases queden muy resistentes, sería aconsejable hacer una nueva capa de capa con tiras de papel, luego darle otra capa de engrudo y ya está, pero eso es opcional. Bien, ahora vamos a reforzar los arranques de cada uno de nuestros alambres. Para ello vamos a utilizar pasta de papel casera. Si no sabéis cómo hacerla, os dejo arriba un enlace del vídeo en el que os explico cómo hacerlo. Debéis aseguraros de que la pasta de papel quede muy bien adherida tanto al alambre como a la base. Para ello lo podéis hacer con los dedos o con este tipo de herramientas de modelado o incluso con cualquier cosa que tengáis por casa que os pueda servir. Lo importante es que la pasta de papel quede muy bien pegada. ¡Gracias! 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 Bien, ya lo tenemos. Ahora utilizaremos el alambre de 1 milímetro o el de 0,8 milímetros para hacer los refuerzos transversales de los alambres principales de nuestros cuernos. Estos refuerzos tienen una función primordial, ya que van a ayudar a conservar la forma final de nuestros cuernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!